¡Muy buenas noches y bienvenidos a Con la que está cayendo! El programa Magazine de esta casa que, por cierto, hoy vamos a tener que celebrar muchísimas cosas. Dentro de un ratito vamos a celebrar un cumpleaños, no digo de quién. También vamos a celebrar 173.000, que son los que ven cada día esta casa, una TV. Así que muchas felicidades a esta casita que cada vez se va quedando más pequeña y caben menos. Pero eso sí, nosotros hoy vamos a celebrarlo con contenido interesante. Como hemos avanzado después de las noticias, hoy vamos a hablar con una familia que necesita de la ayuda de todos. Así que muy pendientes a un número de cuenta que vamos a dar dentro de un rato. Y también vamos a hablar de economía. Eso ya no es tan positivo. Por ese mismo motivo, hemos decidido abrir con algo positivo, algo interesante. Algo que seguramente nos traerá un rayito de alegría, el de nuestra compañera Susana López. Muy buenas noches. Y a mí me alegra mucho porque cada vez que viene Susana López tenemos colores. Esto es increíble. Hoy, verde y marrón de la cebolla y el naranja de la vela. Aquí no falta el color. No, tiene que faltar. Además, tú vienes hoy. ¿Vengo hoy bien? Sí, porque el naranja te va a ayudar a combatirlo, como vamos a hablar hoy, de la gripe, del asma, de la bronquitis. Pero no me vayas a decir que estoy resfriado, Dios mío, que ya es la segunda persona que me lo dice hoy. No, con el naranja vas a contribuir a que tu cuerpo responda mejor. O sea que tengo que ir de naranja. Sí, es un buen color para hoy, para ti. Vendedor de butano total durante todo el fin de semana. Los próximos cuatro días. Muy bien. Oye, vamos a hablar de la naranja, de qué vamos a hablar y sobre todo, creo que por ahí tenemos algunas consultas. Primero tenemos pendiente una consulta que nos ha hecho una amiga que ve el programa. Y nos ha preguntado si había algún remedio así rápido para las durezas y los callos. Para las durezas y los callos. Yo tenía entendido que habían preguntado exactamente por los ojos de gallo. Los ojos de gallo. Y yo digo, los ojos de gallo, ¿qué le pasan a los ojos de gallo ahora? No son los ojos de los pollos machos. ¿A que no son los ojos de los...? ¿Entonces eso qué son? Son unas durezas que suelen salir los dedos pequeños de los pies. Sí. En las esquinitas. Y tienen como un ojito. Como un ojito. Que está duro y cuando te pones los zapatos te fastidia bastante y te duele bastante. O sea, que es como una rozadura o algo así. Es como una carne muerta. Carne muerta. Sí. Normalmente hay que ir al podólogo y nuestro podólogo nos va a limpiar, nos va a cuidar los pies. Pero si hacemos una cosita... Nos alivia el dolor. Nos va a aliviar bastante. Es decir, que si por ejemplo tenemos la cita para el lunes, nos ha pillado el fin de semana, esto nos puede aliviar durante el fin de semana. Claro, lo vamos a ablandar, lo vamos a suavizar y vamos a dejárselo preparadito, más blandito a nuestro podólogo para que te coje. Hemos traído dos casos. Uno es con el material que hemos traído hoy, con nuestra amiga la cebolla. Es más suave. Habría que cocer una cebolla y una vez que esté cocida, nos vamos a poner las capas de cebolla cocida en la zona del pie donde tengamos la dureza o el callo. Y durante 20 minutos tenemos este emplaste de cebolla y nos va a ablandar la piel. Entonces el callo es muy reseco y tiene que estar hidratado para que no se forme. La cebolla nos va a ayudar a eso. Y hay un remedio que hay que tener mucho cuidado porque es súper eficaz, tanto que quema toda la zona de la piel que no tenga dureza. Y es tan simple como coger dos o tres corazones del ajo. Siempre hablamos en cocina de que para que el ajo no se repita, abrimos el diente de ajo y le sacamos el corazón. Que es un hilito entre blanco y verde que tiene el ajo delito. Ah, vale, vale. Yo ya estaba imaginándome ahí un corazón de verdad. Un corazón de la tienda, no. El corazoncito del ajo. Entonces este lo vamos a quitar y lo vamos a macerar en aceite de oliva virgen extra 24 horas. 24 horas en aceite de oliva. En aceite de oliva y a las 24 horas vamos a tener un emplaste con el ajo y el aceite y nos lo vamos a poner en la parte de la dureza o el ojo gallo o el callo. Solo y exclusivamente. Solo en la zona que tengamos de carne muerta porque se come absolutamente. ¿Una gasita o un algodón o algo? Una gasita tapadito y cuidadito y pendiente porque se lo come todo. ¿Cuánto tiempo? A ver si vamos a quedarnos ahora sin dedo. Se suele poner por la noche porque tú no vas a estar andando ni vas a estar moviendo. Pero tenemos que dejarlo muy bien pegadito. Y que no tenga contacto con el resto de la piel. Y un calcetín puesto. Pero sobre todo que no se salga de la piel dura porque la piel tierna, si se come la piel muerta, que es piel dura, la piel tierna se la bebe. Pero los elimina totalmente. Oye, y si no nos sirve, siempre podemos coger el aceite con el ajo y utilizarlo al día siguiente para el desayuno. También, es que estamos ricos. También, ¿ves? Aquí lo aprovechamos absolutamente todo. Se recicla todo. Oye, y la cebolla que traes ahí a mí me encanta porque tú sabes que yo soy fan de la cebolla. De la cebolla y no me extrañas. Soy fan de la cebolla, me encanta. Ya hace muchísimos, muchísimos años, cuando se llevaron a los esclavos para levantar las pirámides en Egipto, lo que más echaban en falta estos esclavos era la cebolla. ¿Y eso por qué? Porque ellos, todos sus síntomas y todos sus malestares los terminaban quitando con la cebolla. Eliminando con la cebolla. Entonces, como se lo llevaron de sus países originarios, que en este caso era Persia, y la zona de Oriente Medio, que es de donde trajeron a los primeros esclavos hacia Egipto, estos echaban en falta la cebolla y morían, vamos, de hecho, porque la tomaban, es antibiótico, que por eso la traemos hoy. Ah, mira, pues eso está muy bien. Oye, ¿sabes que la cebolla siempre se relaciona con la comida de pobre, no? Cebolla carameliza. Bueno, eso es más moderno, entonces que ahí, pero... No, moderno no. Para mi cebolla, eso... Moderno no, es que lo llamamos de otra manera, pero las abuelas y los abuelos que nos estén viendo sabrán de las confituras. Este hombre que pasa por aquí, que me hace mucho, que llevo años escuchándolo, el que canta la meloja, meloja, pues este hombre no hace nada. Yo no lo he visto. ¿Dónde está ese hombre? Porto Chiclana, por todas las calles de Chiclana, vendiendo su meloja y su miel. Y la meloja no es otra cosa que frutos, como la calabaza, como la cebolla, metidos en el restillo de la miel que quedaba. En eso se conservaban los productos de la huerta y es una mermelada extraordinaria, vamos, está riquísima. Y habrá que probarlo, voy a tener yo que salir más a Chiclana para ver si me encuentro al de cómo es. El meloja. Meloja, bueno, pues a ver si encontramos al meloja, ese por ahí. Oye, ¿y la cebolla exactamente qué propiedades tiene? La cebolla, voy a contar dos anécdotas muy curiosas que tienen que ver con nuestras abuelas y con la cebolla. Sabes que nuestras abuelas, para darle coba a sus maridos, se frotaban las cebollas porque lloraban como condena. Entonces les daba pena a los consortes y recibían los regalos que ella querían. Y las plañideras, que la gente antigua sabrá a quién me refiero. Sí, que se contrataban para llorar. Para que lloraran, pues su material de trabajo era la cebolla también. Olían la cebolla antes de entrar al funeral. Escucha una cosa, que yo estoy pensando ahora que en vez de para hacer llorar, para evitar el llanto. Porque hacer llorar con una cebolla es muy fácil. Enjuagarla con agua fría. Pero el aceite esencial que tiene la cebolla, que es el que se encarga del olor, es casi imposible. Sí, o sea que da igual lo que hagas que lloras. Dicen los hortelanos que si es hembra la cebolla, lloras mucho. ¿Cómo que si es hembra? Dicen los hortelanos. Que si tú lloras al picar una cebolla... ¿Tú que has traído cebolla hembra o cebolla macho? Estas son hembra, hembra, hembra. Hembra, hembra, hembra. Hembra, hembra, porque para hacer jarabe de cebolla que hemos hecho, hemos llorado lo que teníamos que llorar. Bueno, no me adelantes, que ya estoy viendo yo ahí el botecito ese de jarabe. Hemos dicho que las propiedades, por lo tanto, ¿en qué consisten? Antibiótica, como el ajo, son los reyes del antibiótico en alimento. Pero eso que antibiótico vale si te la comes frita, si te la comes a la plancha. Hay siete maneras de procesar la cebolla o de usarla. Me encanta eso. Una, que es la cruda, que es la que más propiedades tiene, es la cebolla cruda, que es la que se recomienda en primera instancia. Vale. Después tendríamos el jugo de la cebolla, el licuar, igual que un juguito de manzana. ¿Como un zumo? Efectivamente. Tenemos después la cebolla hervida o asada. Hervida tiene mala pinta, ¿no? Pero no, cuando hacemos el potajito de lenteja o las habichuelitas. Hay personas que les gusta comerse el tomate, la cebolla y la cabeza de ajo a la vez de... ...es santa medicina. Tiene menos propiedades, la que más propiedades tiene es la cebolla cruda. Cruda, eso está clarísimo. ¿Asada? Asada para las personas que tengan problemillas de estómago, que les guste la cebolla, que aparte es buenísima, ¿no? Por lo antibiótica que es. Y le sienta mal asada o cocida, daña menos. Es más suave, también pierde sus propiedades en parte. O sea, ahí tenemos cocida, asada, hervida, en su jugo, cruda. En jarabe. En jarabe. Que sería cocer dos cebollas en un mínimo de agua y cuando esté muy cocida le vamos a echar una cucharada de miel o una cucharada de azúcar moreno. Pero no vale azúcar blanca de estas, ¿no? No. Vamos a ir... Uy, la cara que me has puesto. Vamos a ir desechando, es que no vamos a hablar del azúcar, pero vamos a desechar el azúcar blanca, poquito a poquito. Vale. Tampoco hay muchas cosas para endulzar, ni el azúcar blanco y le vamos a hacer la guerra a... ¿A qué? A esto que le echan un transparente al café. ¿Al qué? Que te he contado muchas veces la anécdota de la... Sí, cuando la gente pide sacarina. Sí, que pide sacarina, leche desnatada y un mollete con lomo manteta. Exacto. Para desayunar. Para guardar la línea. Sí, un poquito de cordura. Yo digo guardar la línea. La línea, tipo gotivo. Entonces, ya hemos dicho el jarabe. El jarabe. Cocidas, asada, hervida, en su jugo cruda. Me he equivocado. He dicho siete usos, no siete formas de hacerlo. Me corrijo yo. ¿Y qué más? Esto es uso interno. Y para uso externo tenemos el jugo, tenemos las compresas o cataplasmas y tenemos el líquido para hacer gárgara. Líquido para hacer gárgaras. Una cebolla. Con ese mismo, ¿vale? ¿Qué traes? Esto es el jarabe. El jarabe ya hemos dicho que vamos a cocer dos cebollas en un mínimo de agua y cuando se reduzca una cucharada de miel. O azúcar moreno. O azúcar moreno. Y se nos va a quedar una melaza. Así. A ver. Mira. ¿Puedes abrirlo y olerlo si quieres? A ver. Sí, sí, sí. Y tú mientras me vas contando, yo voy abriendo. Y vamos a hablar también de su acción espectorante. Huele a cebolla a cebolla. Huele a cebolla a cebolla. Pero está muy bueno, no está desagradable. Me encanta. Y además, súper efectivo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir este jarabe? Esto es para cuando estemos con mucha tos, cuando la parte de los bronquios, sinusitis, y asma súper efectiva. Esto es remedio de santo, como se dice acá, ¿no? Sobre todo para los ataques de bronquitis y de asma bronquial. Oye, genial. Pues fíjate, y esto lo tenemos en casa seguro, porque una cebolla siempre está en casa. Que no tenemos azúcar moreno y no tenemos miel, le echamos azúcar blanca. ¿El azúcar para qué? ¿Para darle...? El jarabe. Es que si cocieras la cebolla sola y tuvieras que comértela... Hombre, yo soy fan de la cebolla. Lo mismo puede valer. Si puede, siempre la cebolla cruda mejor que la cebolla procesada, porque siempre va a perder... Y todas estas propiedades y todos estos usos que estamos diciendo, independientemente de cómo la tratemos, la cebolla va a servir para lo mismo. Es decir, por ejemplo, para la tos. Venga, a comer cebolla. Sí, siempre, por fuera y por dentro. Comiendo cebolla nos vamos a evitar, o sea, vamos a minimizar los efectos del resfriado, de la bronquitis, de los problemas que tengamos de vías altas. Pero si además lo ayudamos con un jarabe, lo que nos escucha muchas veces, lo del remedio de poner la cebolla en la mesita de noche. Por esos aceites que tiene volátiles, por la noche se introducen y nos alivian un montón, aunque la gente no... Entonces hemos encontrado, hemos buscado la manera, porque mucha gente dice, media cebolla en la mesita de noche, que desagradable. Pues traemos aquí hoy una cosita que nos parece una cebolla. Me acabo de dar cuenta yo ahora de eso. De que no es una cebolla. De que eso es una cebolla lo que tienes ahí en la vela. Lo que hemos hecho, para que no quede tan desagradable. Es que esto es una cebolla, señoras y señores. Vamos a ver, si es que esta aquí es la cebolla convertida en una base para una vela. Esto es genial. Como va a ser muy desagradable encontrarnos la cebolla partida por la mitad de la mesita de noche y muchas veces se nos quita las ganas, pues la liamos en un paquetito para hacer un bombón caramelo, nos sirve de soporte para una vela o para un centro de mesa o para las navidades que llegan ahora. Para hacer un centro, usamos la verdura, la fruta, lo que tengamos en casa. Me encanta, si es que es genial, si es que lo que no se le ocurra a esta mujer no se le ocurra a nadie. Y es súper efectiva. A los niños pequeñitos que no hay manera, porque no se les puede dar mucho antibiótico, porque eso después le quita las defensas, la cebolla. Estamos viendo la cebolla esta redonda, esa de ahí, pero ¿y esas de ahí alargadas? Estas son las cebolletas frescas. Eso. Tienen todas las mismas propiedades, todos los tipos de cebolla, las moradas, las blancas, las frescas, las secas. Lo único que estas son de temporada de ahora, estas han cogido de esta mañana. Entonces no es lo mismo comerte una cebolla recién cogida que comerte una cebolla que lleva tres meses seca en una nave. Oye, pues ese entonces es mucho mejor, ¿no? Y como comprobamos, también podemos hacer un centro para casa sin necesidad de gastar. Genial, es que me encanta. Oye, y remedios caseros, además de este jarabe, ¿hay algo más que podamos hacer con la cebolla? Para la piel, para los granos, para el acné, para esos problemas de la fase de los 13-14 años. Bueno, de los 13-14 años o de más. Problemas de acné y de... en la piel. Lo que hemos dicho antes, cocer previamente la cebolla y nos ponemos el emplaste en la cara. Es desagradable por el olor que... pero súper efectivo. Súper efectivo. Otra cosa que tiene es que es fluidificante de la sangre. Eso es que para... Para que no se ocasionen los trombos, la trombosis, la cebolla nos va a ayudar a que la sangre se fluidifique, circule con mejor calentía. Es lo que se dice, que la cebolla es muy buena para la circulación. Todo el mundo dice, la cebolla para la circulación es genial. Vamos a tener que poner una en cada rotonda de chiclana, a ver si solucionamos algo. Oye, y por lo tanto, la cebolla en este tiempo estupenda para solucionar muchos problemitas. Las lombrices de los niños, los gusanitos blancos intestinales que muchas veces le dan problemas. Muchas veces los niños lloran, se sienten molestos y casi siempre suelen ser lombrices. Da fiebre tener lombrices, malestar general y con el consumo de la cebolla en los potitos, en las papillas. Cebollita. Bueno, genial. Oye, tiene muchos usos. Esto es increíble. Vamos, que podríamos llevarnos hablando aquí de la cebolla toda la noche, pero no es posible. No, porque yo tengo una cita con un cumpleaños. Ajá. Sí. Así que en unos segundos vamos a cantar el cumpleaños. Bueno, no lo vamos a cantar porque no vamos a hacer que llueva, pero por lo menos salvaremos. De pensamiento. Así que, Susana López, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con nosotros. Y la semana que viene, pues seguramente tendremos más cositas interesantes como esta. Así que nosotros nos vamos a recordar el Facebook y el Twitter del programa y en un ratito estamos aquí intentando apagar novelas como las que ha traído Susana, pero algo más pequeñitas. Así que volvemos en unos segundos. Bueno, pues continuamos con la que está cayendo y después de la visita de nuestra compañera Susana López, vamos a continuar hablando en este caso de economía. Y es que sigue siendo una de las mayores preocupaciones y por eso ya tenemos preparado en nuestro sofá de con la que está cayendo a nuestro especialista en economía, Juan Luis Coma. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede decir muy buenas noches? Muy buenas noches, Guillermo. Bueno, oye, hoy es un día de estos de muchas noticias. Hemos encontrado noticias. Muchas noticias. Entonces vamos a empezar porque tenemos poco tiempo como siempre para tanto que hay que decir y yo he encontrado una noticia muy interesante y es que al parecer el Estado español felicita a Juan Luis Coma en el día de su cumpleaños. Anda. Eso, ¿cómo se come? Esas horas han sido un chifatazo. En el BOE no vienen. En el BOE no vienen. Muchas gracias. Oye, pero yo digo una cosa. Un cumpleaños feliz no es nada sin tarta. Pero ahora mismo tenemos los presupuestos restrictivos, ¿no? Ya, por eso mismo, como tenemos los presupuestos restrictivos, yo te voy a entregar esto que es una mini tarta. Es lo que nos ha dado el presupuesto de producción. La vela la tenemos que encender que la vamos a hacer después. No vayamos a armarla aquí. Lo ponemos aquí, persiguiendo. Toma, aquí tienes, lo pones ahí, lo pones ahí en tu mesita. Muchas gracias. Y hay muchas cosas que tenemos que comentar en el día de hoy. Primer aniversario. Además del primer, bueno, primer aniversario. Es que no daba para más. Además, no cabían tantas velas. Hemos dicho, vamos a ahorrar también en velas. Y oye, lo que sí es que nos están pidiendo desde la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos están pidiendo más ahorro, más apretarnos el cinturón. Y yo, ciertamente, yo ya digo que no sé dónde van a poder encontrar los agujeritos para apretar ese cinturón. Porque nos piden ahora un contrato único, que ya me contarás qué es eso, abaratar el despido, que yo no sé si se puede abaratar más, subir el IVA, que ya ahí la gente va a empezar a echarse a temblar, así que explícalo bien, y rebajar las cotizaciones. Esto está complicado, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, que la OCDE, la mayoría de los países que la integran, son la Unión Europea. Entonces, claro, esto es más de lo mismo. La Unión Europea sigue diciendo que, aunque nos dijeron el otro día que hasta febrero no nos iban a dar más imposiciones, que de momento estaba bien, nos dieron una palmadita en la espalda, pero realmente no quieren que bajemos la guardia. Bueno, más ahora que ayer se aprobó el último paso de la reforma financiera, ya en diciembre viene la ayuda, que se solicitaron a los bancos. ¿En diciembre ya estamos más endeudados? No, no, la ayuda ya se pidió en julio y viene ahora en diciembre. O sea que estamos... Hasta 100.000 millones se pidieron en julio. ¿Y cuánto llegan? 36.000. Por lo visto es lo único que nos hace falta. Mira, eso es buena señal, ¿no? Es buena noticia. No es lo mismo interés de 36.000 que de 100.000. Pero son muchos intereses. Son muchos. Son muchos intereses y hay que financiarlo. Porque no estamos hablando de 36.000. Estamos hablando de 36.000... Millones de euros. Ahora ya suena como más importante. De euros. ¿Ves? Ahí está. Eso ya suena como más importante. Y claro, entonces ellos insisten en que no salgamos un poco de la línea. Y por eso hablan de... Lo de subir el IVA, no. Realmente no creo que quieran decir subir el IVA. Yo creo que lo que quieren decir es recaudar más IVA. Recaudar más IVA. Recaudar más IVA. ¿Se puede recaudar más IVA sin subirlo? Sí, se puede recaudar más IVA. Precisamente están... El lunes 19 entró en vigor la ley contra el fraude, que se aprobó también en octubre. Y gracias a estas leyes, estas medidas, estas reformas que hay en Hacienda, se pretende recaudar más IVA. La iniciativa fiscal, que termina mañana, el 30 de noviembre. Entonces, claro, ellos dicen, recauden ustedes más, ya que no hay más actividad económica, recauden mejor. Y cotizaciones sociales, realmente, eso es una demanda que se le hizo al gobierno. El gobierno se ofreció a bajarlas, pero no lo ha hecho. Eso es para crear más empleo, para ponérselo más fácil a los... Oye, y con 36.000 millones de euros, ¿nos va a hacer falta el rescate del que llevamos algún tiempo sin hablar? Lo digo porque también la OCDE dice que, o por lo menos ha asegurado, hoy que el rescate podría rebajar la prima de riesgo, que es otra que hacía tiempo de la que no hablábamos. Es que hace tiempo que no hablábamos de la prima de riesgo, pero la prima de riesgo sigue alta. ¿Cuánto? Pues estamos en 350, entre 350 y 400. No baja, sigue estando muy cara. ¿Qué ocurre? ¿Que la prima de riesgo va a bajar con el rescate? Casi seguro que sí, pero no todo el mundo lo tiene claro, sobre todo el gobierno. El gobierno no lo tiene claro. Hombre, yo soy el gobierno y le pido al hombre este que me cae tan bien que hable, que baje la prima de riesgo y ya no pedimos el rescate. Es sino que pedía el rescate. Claro, exactamente, eso sería lo ideal. Pero hoy no vamos a hablar sobre el rescate, no vamos a hablar de prima de riesgo, no vamos a hablar del IVA y vamos a hablar de otro asunto. Otro asunto que, desde luego, hay que decir que en la calle la cosa está calentita. Claro. Se habla mucho de los funcionarios, de los recortes a los funcionarios, pero ahora empieza a hablarse incluso de, no de los recortes a los funcionarios, sino de los recortes de funcionarios. De funcionarios. Exactamente. Que no es lo mismo. Pues, atención, porque de eso vamos a hablar. Y nos hemos ido hasta la calle para hacer una pregunta. ¿Está sobredimensionada la administración pública? ¿Sobran funcionarios? Bueno, pues vamos a ver este vídeo antes de continuar. Y ahora hablamos, porque aquí hay opiniones... Para todos los gustos. Pues sí, mira. Muchísimos, muchísimos. ¿Sobrarían, incluso en este ayuntamiento, sobraría muchísima gente? Yo creo que sí. Porque sí hay mucha gente que está en sus puestos y yo no veo que estén haciendo nada. Hombre, claro, porque hay mucha gente trabajando. Por ejemplo, aquí en Chiclana. Aquí sobran muchísimos funcionarios que se están llevando el dinero de nuestro trabajo, por toda la cara. Con menos funcionarios, que no hay tanta delincuencia para tener tanto... Hay que coger ejemplos de Noruega y de estos países. La administración pública... Yo te voy a decir otra cosa. Yo, si te digo la verdad, no creo en ninguno de ellos. Demasiada gente comiéndote la olla grande. Yo creo que hay mucho. La mitad sobra, ni te ponía el puerto, de lo que están cobrando los paganos. Mucho. Porque hay demasiada gente, ¿no? Y ahora pienso que hay menos faena, ¿no? Bueno, no se mueven las empresas, no sé. Y con tantos recortes, ¿por qué recortan poquito de todos lados? No me mire tan serio. Tú eres funcionario. A los políticos les vendría bien un recortito, ¿no? De personas que tienen alrededor, cobrando muy bien, mejor que el resto de los funcionarios. Todo el mundo tiene derecho a vivir, pero bueno. Que se igualen los cerdos, ¿no? La mitad, ¿no? Bueno, pues ahí estaba ese vídeo. Fuerte lo que dice. Sobre todo si lo están viendo desde el gobierno local. Porque vamos. Bueno, pero gobernada que gobernara en este momento le iba a tocar ese papel. Realmente. ¿Sobran realmente tantos funcionarios? ¿Está tan sobredimensionada la administración pública? Es que la pregunta es la administración. ¿La administración está sobredimensionada? Seguramente sí. Pero yo creo que lo que deberíamos saber es si está mal diseñada. Porque quizás no está sobredimensionada, sino que está mal diseñada. Por ejemplo, hace 30 años, ojo, 30 años, se empezó a reformar la administración en los países europeos. Siempre miramos a nuestros vecinos, ¿no? En este caso era Inglaterra y Francia los que lo hicieron. Estaba Margaret Thatcher. ¿Qué ocurre? Ellos se dieron cuenta de que gastaban mucho dinero en su aparato de la administración. Y empezaron a pensar cómo lo hacemos. Hicieron una serie de directrices y en unos 5 o 6 años lo equilibraron. Nosotros primero eso no lo hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que hay, por un lado, la descentralización. Hay administraciones generales del Estado, comunidades autónomas y locales. No es que sobre una o deje de sobrar la otra. Simplemente es que a lo mejor las competencias no están bien repartidas. Y dicen, bueno, pero es que las competencias vienen por la Constitución. Y hay que reformar la Constitución. Vamos a olvidarnos de eso. Aquí nadie... Vamos a suponer que no podemos reformar la Constitución. Pero aún así hay cosas que no están, digamos, bien diseñadas. Bueno, y digo yo, ¿dónde estábamos mirando nosotros hace 30 años? Porque el otro día hablábamos que hacía dos... Claro. ...Irlanda hizo una serie de reformas... ...y que nosotros no. Claro. Ahora, hace 30, hicieron otra cosa. Es que nosotros hace 30 años solo teníamos una democracia de tres años. Ah. Y países como, a lo mejor, Francia o Inglaterra ya tenían ese sistema político consolidado. Y no se puede aprender de los errores ajenos. Sí, estamos aprendiendo. De hecho... Sí, pero un poco tarde. Lo primero, un poco tarde, pero ahora se han empezado... A ver, en julio salió el decreto del IVA. En julio salieron las directrices para rediseñar la Administración. ¿Qué ocurre? Que primero hay que hacer una evaluación total. Todas las competencias y a ver, no sé si sobran funcionarios. Sí, están bien diseñadas las competencias. Hombre, a ver, eso es muy diferente a lo que se está hablando. Claro, es un asunto diferente. De todas maneras, incluso los políticos, es más, incluso los expresidentes... Hablan de la sobredimensión de la Administración. Fíjate lo que ha dicho Felipe González, que ha realizado unas declaraciones, pues, hace muy poquito, durante un debate sobre la organización territorial del Estado, junto al expresidente extremeño, Rodríguez Ibarra, en la que también estaba María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha, y, atención, porque ha dicho la siguiente frase, sobra uno de cada cinco funcionarios. Uno de cada cinco sobra. Claro. Pero no es valiente, porque no dice, sobra el 20% de los funcionarios. Lo dice también. Bueno, básicamente... No, no lo dice. En concreto lo que está diciendo es eso, que sobra un 20% de empleados públicos. Y no, a lo mejor debería decir, la Administración no es eficiente. A ver, lo que se quiere hacer ahora es controlar la Administración como se controla la empresa privada. Es decir, ver si es productiva, si es competitiva, si es eficiente. Para eso... Pero eso se tenía que presuponer, ¿no?, que la Administración tiene que ser efectiva, Se tenía que presuponer, pero te voy a poner un ejemplo. Sí. A lo mejor te gusta o no te gusta, si no ponemos otro. Las empresas públicas. Sí. Por ley, las empresas públicas deben de servir asuntos que sean en régimen de monopolio. Por ejemplo, el agua. El agua en Chiclana lo crea una empresa pública. Está fiscalizada por la Administración Pública. ¿Qué ocurre? ¿Realmente en régimen de monopolio todas las empresas públicas que hay en toda España, de ámbito provincial, autonómico o central? Seguramente no. Confederación Hidrográfica del Río Tal, para no poner nombre de ninguno. En cualquier comunidad autónoma. Claro, ahí hay empleados públicos que quizás no tenían que ser sometidos a régimen público, sino una empresa que se gestiona la nieve, pues puede haber una competencia y puede ir al sector mercantil, a la empresa privada. Pues, por ejemplo, ahí se va muchísimo empleo. Yo no digo que no sean necesarios, solo digo que quizás no deberían de estar bajo el paraguas de la Administración Pública. Y ahora yo me pregunto, estando como estamos con el desempleo, el paro, del que hemos hablado ya aquí en este programa, si hablamos del recorte de funcionarios, esto no supone el incremento del desempleo y por lo tanto la economía se nos hunde. Claro, realmente. Por eso, ¿qué nos piden en Europa o qué nos pide la Troika? Reformas. ¿Qué hemos dicho de las reformas? Que son estructurales. Son reformas para quedarse, para tener un nuevo sistema. ¿Qué ocurre con esto? Vamos a suponer que van mil, para simplificar. Mil empleados públicos, porque funcionario tampoco es exacto. Algunos son funcionarios y otros no. Mil empleados públicos pasan al desempleo. Por un lado, ¿qué vemos? Que en la Administración se ahorra mil nóminas. Por otro lado, ¿qué vemos? Que hay que pagar las indemnizaciones de esos contratos y por otro lado vemos que esos señores van a tener unas prestaciones de desempleo, contributivas, etc. Quizás cuantitativamente sea más caro las prestaciones que le vas a pegar a esas personas que lo que le pagabas antes en nómina. Pero se trata de el diseño, la estructura, hacerla más ágil y más eficiente. Por eso, esto va a crear paro, va a crear menos crecimiento económico, claro. Pero se supone que se va a hacer una vez. Si se hace bien, se hará una vez. Si se hace mal, se hará... Y ahora viene la pregunta del millón. Porque yo te la vengo haciendo desde hace algún tiempo muchas veces. Sí, me contestas, pero es que como hay actualizaciones cada semana, vamos a ver ahora cómo está la cosa. A ver. ¿Nos queda mucho de esta situación? ¿De cuál situación? De la situación de la que está cayendo. De la situación de desempleo. Y de crisis. A mí lo que me importa es el empleo. El empleo. Y hasta que no haya crecimiento económico, no va a haber empleo. El otro día me decía una persona que conozco, mi país tiene un crecimiento del 7,4. Digo yo, ¿llegaremos algún día a tener un crecimiento positivo? Al menos positivo. Sí, positivo sí. Porque estamos en negativo ahora. Estamos en menos 1,5. Previsto. No sabemos cuánto va a ser hasta que no se cierre el ejercicio. Pero previsto en menos 1,5. Hasta que no haya un 2 al menos no va a haber crecimiento. Claro, es que tiene que haber crecimiento, porque si no, es insostenible. El Estado no puede pagar tantas prestaciones, ni las personas pueden estar tan abocadas a no consumir. No puede ser. No te voy a dar una fecha. No, ya. Porque no sería prudente por mi parte, ni profesional. Bueno, volvemos otra vez a los empleados públicos, a la situación, a la sobredimensión de la administración. ¿Dónde va a parar toda esa gente si se hace esa reestructuración y dices que no sobra, sino que hay que reestructurarlo todo? ¿Qué funciones va a tener? Lo normal es que vayan hacia la empresa privada. Por ejemplo, si yo era arquitecto del ayuntamiento y ahora el ayuntamiento no necesita arquitecto, lo normal es que yo me vaya a la empresa privada. Si la empresa privada no me puede absorber, tendré que irme del país o de la región. Es decir, ¿esto se podría solucionar con una palabra que también hace temblar a mucha gente? ¿Privatización? Sí. Claro, es que la privatización no tiene por qué ser mala. Siempre y cuando la administración pública cumpla con su cometido. ¿Cuál es su cometido? Que los temas sociales, sanidad, educación y prestaciones, ahora se ha añadido en estos últimos tiempos lo de la dependencia, que antes no existía. Bueno, no existía. Esas necesidades sí existían, pero no se cubrían. Pues eso, precisamente, mientras eso no se privatice y se haga de manera eficiente, todo lo demás se podría. Es una corriente económica. Hay personas que piensan, eso se llama liberalismo. Que sí, que se puede privatizar todo. Y eso a lo mejor no sería malo porque daría ocupación a esas personas que han salido del sector público hacia el sector privado. Y ahora la pregunta que yo te hago es, ¿lo están haciendo entonces bien en Madrid con la privatización de una parte de la sanidad? ¿O hemos dicho que esa parte es mejor no tocarla? Yo creo que esa parte es mejor no tocarla, sinceramente. Porque entonces ya la sanidad no es universal ni gratuita, sino va a ser regular en la pública y buena en la privada. Pero todo eso con muchos matices. Yo creo que ahí la educación, la sanidad y las prestaciones no se deben de pasar a los privados. Yo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque siempre los mayores recursos van a estar en la administración pública. Bueno, lo cierto es que la frase que podemos extraer de aquí y en el día de hoy, frase de esta sección, la privatización no tiene por qué ser mala. No, no tiene por qué ser mala. De hecho, excepto estos tres sectores, todos los demás sectores, si tú lo piensas, finalmente se pueden privatizar. De hecho, la competencia se supone que es buena. Siempre se ha dicho, la competencia es buena. ¿Tú no lo has escuchado nunca? Sí, pero es que sabes que estoy pensando… Es buena para el consumidor. Aquí llegan comentarios, ¿no? Sí, sí. Cada vez, después de cada semana… Esto es un tema de mucha fricción. Pues después de cada semana, después del paso de Juan Lupor, con la que está cayendo cada semana… Hay siempre comentarios en la calle, ¿no? Por ejemplo, ya hubo comentarios con la rebaja de los sueldos. La reforma laboral, correcto. Bueno, pues la rebaja de los sueldos, mucha gente dijo que mi jefe ha decidido rebajar los sueldos para evitar los despidos, que han sacado la idea del programita. No, no, la idea es de la reforma laboral. A ver si ahora los ayuntamientos van a sacar la idea de privatizar de Juan Luis Coma. Que los ayuntamientos van a tener que decir muy poco. Eso viene centralizado desde Madrid. Bueno, no sé si Rajoy nos ve. Bueno. Por suerte, directamente no. Nos puede ver a través de Internet. Pero bueno, hay muchas cosas más que contar sobre esto. Así que la semana que viene vamos a intentar vernos, porque hay que decir que la semana que viene nos pilla una fiesta en jueves. Te han caído todas las fiestas, hijo mío. A la vez que viene nos ponemos los viernes. Entonces, a ver cómo lo hacemos, porque hay cosas de las que se pueden hablar. Mañana, por ejemplo, hay noticia también importante, si no me equivoco. Mañana, no sé si hay por ahí alguna reunión, alguna aprobación. Mañana, por un momento, se cierra el IPC, que se supone que va a ser la base para subir las pensiones del año que viene. Mañana termina la amnistía fiscal. Mañana hay consejos de ministros en el cual puede que se replanteen el tema que estuviste ahí debatiendo ayer con Mari Carmen de las tasas. Esto es casi diario. Casi diario hay... Que vamos a tener que traer aquí a Juan Luis Coma todos los días. Juan Luis, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a vosotros. Y pasa una buena noche y, bueno, ya todo el fin de semana, porque ya nos queda ahí... Y ya todo el año entero. Y todo el año, y todo el año. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, esperemos que sea así, que todo el año, que tengamos un buen año, porque la economía mejore. Nosotros nos vamos a marchar ahora a publicidad y enseguida estamos de vuelta para hablar con una madre que está luchando por su hijo. Si quieres saber en qué consiste esta lucha y en qué consiste esta historia, en un ratito estamos de vuelta. Pues volvemos de publicidad y lo hacemos con una historia que necesita de la ayuda de todos los que estáis viendo en este momento con la que está cayendo. Y todos aquellos que también estáis pendientes de este programa a través de Internet. Porque en cualquier momento, pues es un buen momento para poder colaborar con una causa importante. Seguramente todos los que estáis en casa y sois padres o madres entenderéis las razones que ha llevado a una persona que hoy nos visita a buscar las maneras posibles de recaudar fondos para cuidar de su hijo. Hablamos de Sonia, que está hoy con nosotros, Sonia Reyes. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Sonia Reyes es la madre de Cristian Jiménez, un chico de tan solo 6 años que con 6 años ya cuenta con varias operaciones de corazón para intentar solucionar una cardiopatía congénita que sufre, exactamente, se llama atresia pulmonar. Pulmonar, sin tronco. Sin tronco, que le impide hacer una vida normal. Pulmonar, sí, sí. Esa es la situación de Cristian Jiménez que, como hemos dicho, tiene solo 6 añitos. 6 añitos tiene solamente. ¿Es de aquí de Chiclana? Sí, él es de aquí de... nosotros somos de aquí de Chiclana y desde que nació, lleva, acuesta todo lo que conlleva esta enfermedad. Porque, aparte de todo lo que conlleva, ya él es más mayorcito, se va dando cuenta, ya no quiere llevar colegio en carro y ya él no quiere ir al colegio en carro, él quiere andar, él quiere ponerse bien y lo primero que me dice es, dice, mamá, yo lo que quiero es correr, jugar y saltar, igual como los niños mayores. Claro. Hay que decir que a Cristian se le descubre este problema a los 6 meses de haber nacido. Estuvo ingresado, si no me equivoco, en el Virgen del Rocío, allí tuvo un tratamiento. Parecía que empezaba a recuperarse, parecía que aquella pesadilla no iba a ser tal y que iba a durar poco, pero poco duró la alegría. Poco, poco. Duró poco porque ahí fue, bueno, aquí en Cádiz desde luego ya se lo detectaron a raíz de la bronquiolitis, pero ya en Sevilla dieron en concreto la cardiopatía que tenía. Me dijeron que mi hijo tenía una cardiopatía. Yo no me lo creía en ese momento cuando me lo dijeron. Y le digo, ¿cómo va a ser eso si mi hijo había nacido bien, es un niño que no se ha puesto nunca malo hasta ahora? Dice, no, pues su hijo tiene una cardiopatía y complicada. Entonces, claro, yo le comenté, le digo, ¿pero qué es lo que es? Y dice, es una ateresia pulmonar. Entonces yo dije, digo, una ateresia pulmonar, yo tengo entendido, dice, sí, la falta del tronco pulmonar. Digo, el tronco que va del corazón a los pulmones. Yo decía, es que es imposible que mi hijo haya llegado a nacer con ese problema. Dice, pues su naturaleza es muy sabia y él ha llegado a nacer, pero ahora tenemos que luchar por él porque operación para esa cardiopatía no hay. Hasta ahora no hay. En ese momento le dicen que no hay operación para esa cardiopatía por aquel entonces, pero después os encontráis con un cirujano que os habla de algunas posibilidades. Sí, sí. Nos encontramos con los cirujanos que había allí y todavía no podían operarlo. Nos dijeron que ellos no, que eran muy arriesgados, que tenían unas ramas muy pequeñas y que era imposible de meter en quirófano porque era una locura. Entonces llegó un cirujano a la edad de cuatro, que tenía el niño cuatro años y llegó un cirujano reza que venía de Estados Unidos. Y él dijo que sí, que posibilidades había, que él lo metía en quirófano, que hombre, conllevaba el riesgo que lleva la operación de corazón, pero que con la cosa de que esa fístula que le iban a hacer iba a funcionar y sus arterias iban a crecer para que pudiera entrar fluido sanguíneo bastante y oxigenar bien. Se le pone esa fístula, hay que decir que Cristian empieza a recuperarse poquito a poco, pero a los dos años de nuevo hay que visitar el hospital porque de nuevo veis que el niño no puede seguir el ritmo normal. Sí, él antes de los dos años ha seguido varias revisiones y eso, y yo se lo comentaba a los cardiólogos y le decía, mira, yo el niño lo veo un poco mejor, pero no lo veo, lo veo que todavía tiene limitaciones. Y me dijo, es normal que tenga limitaciones, pero Sonia, a poco a poco, todo es muy lento, pero claro, ya a los dos años ya hemos visto que llegaba una cosa extrema, que es que ya Cristian no podía, que a cada instante tenía que venir a la ambulancia a recogerla al colegio, a casa, porque se quedaba asfixiado. Eso se ponía así anótico, asfixiado y el pobre mío no podía, ni puede jugar con niños, ni puede, simplemente el hecho del sofá, la alfombra, jugar con los amiguitos que llegan, no puede, tiene que estar sentado porque es que se cansa muchísimo, ni subir escaleras, ni andar tramos grandes, vamos, tramos grandes ni pequeños, porque es que no puede estar súper limitado. Y eso es lo que lleva a esta familia a intentar buscar una solución, una nueva operación y de hecho, en el último informe clínico que tenemos por aquí, que nos ha facilitado Sonia, vemos algunos de los valores, que tiene una saturación de oxígeno bajísima, incluso apenas sin ningún tipo de esfuerzo, lo que significa que el niño apenas da unos pasos, se cansa. Se cansa, se cansa muchísimo. ¿Y cómo se vive con un hijo que ves que no puede llevar una vida normal y que tienes que estar pendiente de él? Porque supongo que ahora en casa la vida de Sonia y de tu marido habrá cambiado completamente. Ha cambiado completamente. Nuestra vida ha cambiado completamente porque nosotros ya tenemos otro más mayor y a ver, nació sano, nació perfecto y estábamos muy libres mi marido trabajando, yo trabajando y de hecho tuve que dejar mi trabajo y dedicarme a él. Y claro, eso es horroroso porque en casa cada instante estoy con el móvil y el teléfono acuesta por si me llaman y de salir corriendo y de decirme, Sonia, que viene la ambulancia y tenerme que ir corriendo para el colegio, para donde sea, donde él esté, si lo dejo con mi madre, si lo dejo con mi suegra, donde sea. Entonces, claro, es un cambio de vida muy fuerte. Luego él tampoco puede coger las horas de humedad, él quiere calle porque es normal, es un niño, quiere salir para arriba, para abajo, pero no puede, lo tenemos todo acortado, entonces nuestra vida ha cambiado 100%. 100%. 100%. Deja el empleo, Sonia, pero lo que no se esperaba era que su marido perdiera el suyo y ya lleva dos años en paro. Dos años en paro. Es decir, ¿y ahora cómo se consigue llevar una vida en la que tenéis a una persona como es Cristian, de seis años, que necesita muchos cuidados, que necesita también de una serie de revisiones, si no tengo entendido mal, en el último mes han sido dos viajes hasta Sevilla. Sí, y el anterior fueron tres, porque también tuvo una intervención, que lo tuvieron que intervenir también de un testículo, y nada, fueron tres veces en Sevilla, ahora dos veces, y es que no podemos, no podemos ya, es que ya no se puede más. Hasta febrero o marzo es, por decirlo de alguna manera, una fecha límite que tenéis ahí para poder operarlo, para una nueva operación, una operación que resulta esencial, fundamental para Cristian, para que mejore y para que pueda tener una vida normal. Normal, normal, sí. ¿Estáis preparados económicamente para enfrentar un gasto como este? Porque la gente estará pensando también, bueno, pero ¿se va a operar de pago? Esto no lo cubre la Seguridad Social. ¿Por qué hace falta ese dinero? ¿Por qué le hace falta ese dinero a la familia de Cristian? Pues mira, a nosotros nos hace falta en el sentido de que estamos los dos en paro, que Cristian requiere muchas cosas, su operación. Si Dios quiere será en Sevilla, pero no nos queda algo en el tintero de poder preguntar en otros hospitales. Porque claro, la ateresia pulmonar que conlleva la operación de Cristian, esto no es reconocida en muchos aquí en España. En España solamente lo que hay son dos, una niña de Zaragoza y, porque ateresias pulmonares hay miles, pero sin tronco pulmonar hay dos solamente. Entonces hay una niña que está operada en Boston, que nos dieron su teléfono, hemos contactado con los padres y eso, y allí la operaron a ella. Entonces, aquí en Sevilla nos dicen que el niño lo opera. Yo lo veo muy bien, perfecto, son muy buenos cirujanos, muy buenos cardiólogos. No lo niego de que ellos se vayan... Pero claro, nos queda esa incertidumbre ahí de que ellos nos dicen que operarlo hay que operarlo porque es urgente, porque es que algo hay que hacer porque el niño ya está muy mal. Pero claro, nos queda esa cosa ahí de que ellos nos dicen que puede que con esa operación esas arterias se fortalezcan, crezcan entre bastante flujo sanguíneo y bastante oxígeno, o que puede que no. Lo peor que nos puede pasar es que se quede tal como está, tal como ahora mismo está, sin oxigenar tanto. Pero claro, también hay que ver los riesgos que conlleva esa operación de corazón, que ya eso es aparte a lo que los cirujanos hacen, porque los cardiólogos, ellos hacen todo lo posible para ayudar, para salvar vidas y ayudarle. Pero claro, a nosotros nos queda esa duda ahí de poder preguntar en otros, aunque en otros hospitales nos digan, pues mira, sí, la correcta es esta, lo que le tienen que hacer es esto, pero que no nos quede esa cosa ahí de poder preguntar. Entonces, con la economía como está y las cosas como están, es que no podemos, no podemos desplazarlo. Ya a Sevilla nos cuesta con Trima desplazando a Madrid. Claro. Hay que decir que la situación es muy delicada, la familia ahora mismo tiene una decisión importante que tomar, se necesita mucho dinero para poder cuidar de Cristian, para poder solucionarle la vida a este chico de tan solo seis años, y tenemos del que estamos viendo ahora algunas imágenes, algunas fotografías que nos ha facilitado su familia. Fotografías en las que, bueno, vemos como es un niño, es un niño. Sí, es un niño, es un niño y tú lo ves y está normalmente, pero claro, cuando ya lo ve, te fija bien, su cianosis la tiene, tiene sus labios cianóticos, sus uñas y su limitación, que eso es lo que ya le acorta a él muchísimo. Para verlo mejor, para ver fotografías de Cristian corriendo, jugando con sus amigos del colegio, pues hace falta esa operación, hay un número de cuenta que está disponible para toda la gente que está viendo ahora mismo, con la que está cayendo. Si queréis echarle una mano a Cristian Jiménez, solo tenéis que apuntar el número de cuenta que aparece en pantalla, un número de cuenta del BBVA y que, bueno, pues estáis viendo en este momento. Y si no, pues también se han puesto en marcha otras muchas iniciativas que, por parte de la familia, pues no paran de intentar idear fórmulas para recaudar dinero. Una de ellas, una recogida de tapones de plástico. Sí, sí, una de ellas ha sido la recogida de tapones de plástico, porque nos pusimos en contacto con un padre, con el padre de Aitana, que estaba haciendo la recogida de tapones de plástico. Y nos lo dijo, dice Sonia, ¿por qué no lo hacéis? Y digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Bueno, entonces, claro, necesitamos kilos y kilos y kilos y kilos de tapones. ¿Toneladas? Toneladas. Ya no son kilos, son toneladas. Porque una tonelada son mil kilos y dan muy poco, pero por lo menos algo es menos nada. Claro. Y es una cosa que se recauda fácilmente los tapones. Tapones de plástico que vais a ir recaudando en diferentes puntos de la ciudad que se han habilitado. En el mercado de Abastos hay un punto, ahí en la Plaza de las Bodegas también se ha habilitado un punto en la zona de Huerta del Rosario. También hay otro punto cerca del centro y hay que decir, en la Plaza Mayor, si no me equivoco, la Delegación de la Mujer es otro de los puntos. Sí, también es uno de los puntos. Y por lo tanto se está buscando esos tapones de plástico que es una tarea casi, casi podemos decir, de hormiguita. Y para dar un empujón, aprovechando las Navidades, vamos a hacer una zambomba benéfica a favor de Cristian Jiménez. Hay que decir que la entrada es gratuita, el sitio es un sitio bastante amplio que nadie se va a perder. Todo el mundo creo que sabe dónde está la Plaza de Toros Portátil de Chiclana. Por lo tanto, allí es donde vamos a poder encontrar buena música. La del Parra, Juan de Ana, las Mónicas, Antonio Alemania y muchos más que van a pasar el próximo día 8 de diciembre, si no me equivoco, a partir de las 13.30, de la una y media de la tarde. Y allí va a haber una barbaridad de actividades y, por supuesto, también lo más importante, una barra solidaria y unos juegos para los pequeños también solidarios. Todo el dinero que se recaude ahí irá a parar para esta causa, la operación de Cristian Jiménez, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. Bueno, yo quiero que seas tú, Sonia, la que hagas ese llamamiento a la gente, mirando a esta cámara de aquí, y le pidas a la gente que colabore con vosotros para intentar ayudar a tu hijo. Bueno, pues yo os quiero pedir ayuda desde aquí y que salga todo público el día 8, que venga con nosotros a la Plaza de Toros y si puede colaborar con las recogidas de tapones y todo, para ayudar a Cristian, para ayudar a nuestro hijo que verdaderamente lo necesita. Y que aportéis lo que vosotros cada uno podáis y podáis ayudar en lo que vosotros podáis. Y nada más. Gracias por colaborar con nosotros y nada. Bueno, pues debe ser complicado, pero tienes el apoyo y supongo que te lo ha expresado y te lo ha demostrado más de una vez mucha gente. Mucha, mucha gente. La verdad es que sí, que todavía, de hecho, hoy han salido los carteles de los tapones y todo el mundo se está borcando porque antes de publicarlo me están llegando a casa tapones, todo el mundo ofreciéndose, ya todo el mundo donando cosas para la Fan Bomba, porque incluso para la Barra Libre, están todos pidiendo algo para ayudar a Cristian, que colaboren con lo que puedan los supermercados o bien para hacer una rifa allí para poderle ayudar más a Cristian. Y estoy, la verdad, que estoy súper contenta porque me están ayudando muchísimo. Y con Pedro, que es el que nos está haciendo los carteles, con Juan Molina, con Antonio Alemania, que nos ha donado 100 compas para Cristian y todo el dinero ese va recaudado para él. Y sobre todo, también los participantes que van a la Fan Bomba, también con Guillermo, que a él no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir, con Guillermo, que lleva la Plaza de Toros, nos ha ayudado mucho porque él ha sido el que ha venido y nos ha dicho, Sonia, ahí la tenéis, puertas abiertas. Y nada, el ayuntamiento está haciendo lo que puede. Bueno, pues nosotros lo que esperamos es que haya posibilidades de recaudar mucho. Sabemos que la situación que está viviendo la familia de Sonia no es la más agradable y esperamos ver, sonreír y correr a Cristian prontito, que será seguramente la ilusión de su madre. Sí, sí, sobre todo eso, el verlo sonreír, el verlo correr, porque a ver sonreír, es un niño que él sonríe mucho, que es muy simpático, muy cariñoso, muy agradable, pero claro, el pobre se retrae mucho cuando él ve que no puede. Pero bueno, lo intentaremos, lo haremos todo por él. Bueno, admirable la fuerza de Sonia, gracias por estar aquí esta noche, gracias por aguantar el tirón. No te preocupes, esto lo hago yo a mí como haría cualquier madre por su hijo. Bueno, pues ahí está, ya saben, aquí está el cartel. Cristian, un niño de seis años que padece esta enfermedad y la zona de Huerta del Rosario, la Plaza de las Bodegas, Plaza Mayor, también, si no me equivoco, en los centros educativos de toda Chiclana, pues ahí está, este cartel que va a indicar que es un punto de recogida de tapones para Cristian Jiménez. Y nosotros con este llamamiento y con el número de teléfono, el número de código de cuenta bancaria que tienen ahora mismo aquí en pantalla, nos vamos a despedir. Ya saben que, aunque esta actividad sea el próximo ocho, la de la Zambomba Solidaria a favor de Cristian, la cuenta corriente sigue abierta para que puedan colaborar con él y nosotros desde aquí, pues, se lo pedimos a todos los que ven este programa. Nos vamos a marchar, como siempre, intentando poner una nota de alegría, la nota que nos permite poner siempre la música. Con este videoclip nos marchamos, eso sí, ya saben que hasta la semana que viene, hoy para nosotros ya es fin de semana, así que nos volvemos a ver el martes, disfrutes del fin de semana y hasta el próximo día.